...diarios para dejarlos trabajar en Nima Norte. Fueron intervenidos cuando estaban a bordo de un vehículo. Según la policía, se trataría de tres presuntos extorsionadores. Intervino a los intereses de la banda Las Ratas del Callejón, internado por José Germán Paz Pilco, Zadir Jorge Ramírez Romero, Yare Inés Vallejo Ramos. El jefe de la brigada especial contra el crimen Nima Norte mencionó que las personas detenidas habrían pedido 100 soles diarios a uno de los encargados de una empresa de comunicaciones para dejarlo trabajar en San Martín de Porres. ¿Con qué cosa le pasa algo ya? ¿Hace cuánto tiempo ya lo estaban extorsionando ya? Hace una semana lo estaban extorsionando. Conforme se aprecia la vista, diario le solicitaban la suma de 100 soles. ¿Al dueño de qué empresa? En la empresa Owo. Dijo que cada detenido tenía una función en la presunta banda criminal. Ramírez Romero, a cuyo nombre se encuentra Yape, refiere que él supuestamente pertenece a Constitución Civil. ¿Y la función de la mujer dentro de la banda, cuál era su función? En sí es amedrentar José Germán Paz Pilco. Él se encontraba en el momento de la intervención dentro del vehículo como piloto. Él es el papá de la cantante. Él parece que es el papá de la cantante. La víctima se indicó a los detenidos de haberlo amenazado. Si no pagaba el grupo de 100 soles diarios, iban a paralizar la obra, ¿no? Que es en todo lo que es fibra óptica, tendido de bote, el saco, ¿no? Entonces, que si no pagaba, iban a tener represalias contra mi persona. Y los indico a ellos, ¿por qué? Porque yo ya los he emedrentado. En la intervención encontraron un arma de fuego, celulares y dinero en efectivo. Los detenidos fueron trasladados a la Brigada Especial contra el Crimen Lima Norte para continuar con las diligencias de ley. Seis y quince.